Bueno, sí, en realidad, esta vez venimos a hacer una invitación a todos nuestros afiliados, y bueno, a los que no son afiliados y público en general, que desee inscribirse al curso, al seminario-taller sería que bueno, que está coordinado por Miguel Maximino y que va a comenzar el sábado 11 de agosto de 9 a 15 horas y bueno, él va a hacer la explicación técnica, digamos nosotros desde nuestro lugar, lo que vamos a acotar es que nuestros afiliados se van a ver beneficiados en cuanto al costo del taller con un descuento importante Bien, tienen que inscribirse con anterioridad por el tema de cupos, para digamos ustedes tener un control de todas las personas que van a asistir al mismo Sí, sí, por supuesto, por eso en los folletos y en toda la difusión que se dio, aparece bueno, el celular de Miguel, pero también pueden acercarse a la subdelegación y inscribirse por ese medio Bien, este seminario cuenta después con una certificación para el docente, o bueno, para la persona que esté digamos, allegada a lo que es la música y que digamos, una vez realizado el mismo le sirva, digamos, para alguna cuestión después laboral Sí, por supuesto, se va a entregar un certificado donde consta las 12 horas reloj que es lo que va a durar el seminario Bien, bueno Miguel, hablamos un poquito de cómo va a ser el seminario cómo está, digamos, el diagramado el mismo Bueno, buen día a todos Buen día Bueno, les comento un poco lo que ven acá arriba son los instrumentos que vamos a ejecutar Menos que era Sí, vamos a trabajar con Zampoña, SICUS en registro de Malta registro en Zanca más grave, más agudos registros medios para trabajar en las escuelas La idea es dar difusión a estos docentes darle material y estrategias de trabajo ¿Por qué no? Disculpe Para poder laburar en las escuelas dar diferentes materias es un instrumento que avala y abarca todo tipo de materias interdisciplinariamente como le gusta a la provincia trabajar y como nos gustaría a muchos docentes poder trabajar con este instrumento se puede hacer Entonces este instrumento tenerlo ahora en San Carlos y la posibilidad de tener a Adriana Cudor un gran músico de la ciudad de Villa Gobernador Galvez Pegadito Rosario quien va a estar disertando en este taller Bueno, tenerlo a él es un gran honor y bueno, que venga a darlos a este instrumento que venga a capacitarnos ayudarnos a entender un poco de qué se trata cómo es lo que sí les explico a todos y siempre lo dejo en claro que esta capacitación no tiene que saberse tocar ningún tipo de instrumento es un nivel muy básico muy muy inicial si uno lo quisiera decir así que no es necesario saber tocar no hay que unirse del instrumento sino que ya estamos contando con ellos lo que sí le pedimos que se vengan con material didáctico aquel que tenga un equipito de mate si quiere sumarse también es un seminario intensivo por eso son 12 horas reloj muy seguidas se juntaron en dos días sábado 11 de agosto y sábado 25 de agosto dejamos el día del niño intermedio ahí que no nos molestamos bueno, son 12 horas reloj así como ya lo había dicho Claudia de 9 de la mañana a 15 horas se corta al mediodía como para hacer un break porque sin panza llena como que no funciona no se funcione después a la tarde bien, material didáctico va a haber o sea, estamos haciendo un material didáctico que queda de forma digital para todos los docentes que se lo lleven a la casa y todos aquellos que tomen el curso el curso no es solamente para docentes sino para músicos musicólogos, estudiosos o aquellos que solamente tienen ganas de ejecutarlo o lo vieron cuando se fueron a Salta o se fueron a Jujuy y dicen que lindo pero no sé tocarlo bueno, esta capacitación está destinada a todos aquellos que quieran hacerlo y que tengan ganas de ejecutarlo el taller es de forma grupal no individual tiene la particularidad de tener este instrumento que se toca de a uno o se toca de a dos personas se puede dividir entonces, estas dos ponencias que es zampoña o en forma de sicuri lo vamos a tener y lo vamos a aprender a ejecutar no es un instrumento difícil no se necesita de conocimientos previos vuelvo a reiterarlo porque mucha gente dice yo no sé nada yo no sé cantar yo no sé no necesitas saberlo tenés que venir una vez que venís lo investigás y te vas a dar cuenta que es muy sencillo y aprendes algo nuevo algo didáctico y que es de transmisión oral muchas veces creemos que todo hay que aprenderlo desde un libro y este instrumento es ancestral tiene más de 500 años de vida los primeros conocimientos de este instrumento aparecieron con los incas Juan Manpón Madayala uno de los historiadores de la colonia española cuando llega a Perú es uno de los que deja en sus crónicas este instrumento reflejado así que espero contar con ustedes los precios son módicos son 12 horas que en un seminario común estarían saliendo muchísimo más piensenlo afiliados a Anzafe la verdad que agradecerle al gremio por abrirnos el espacio por hacernos difusión también no solamente para la gente de San Carlos sino para toda gente de la zona ya tenemos confirmado docentes de la ciudad de Fran de la ciudad de Esperanza vénganse súmense que es muy importante y es una gran herramienta que nos ayudaría a docentes y a muchos músicos sancarlinos que les gustaría tenerlo que les puede ayudar a la hora de su ejecución arriba del escenario sí una herramienta más lo pienso desde el ámbito no es cierto pedagógico una herramienta más también para tener hasta los docentes de algo que tal vez no es tan convencional o que no es de lo tradicional y que por ahí obviamente siempre todo el conocimiento suma claro por supuesto esto es lo que más o menos históricamente y haciéndolo un poco breve este instrumento hace el refleje de esta sociedad actual es un elemento dual un pensamiento dualista en el cual tenían nuestros pueblos originarios del noroeste andino mujer hombre si no están ellos dos no funciona esto lo podemos trabajar desde las ciencias sociales podemos trabajar la cuestión lectura escucharse y poder responder a esa escucha entonces siempre que hay dos ejecutantes hay que escuchar uno para poder responder con el otro podemos sumar podemos decir bueno este tiene 7 este tiene 6 podemos jugar con los números pares e impares hay muchas materias que se pueden pueden ejecutar yo no traje hoy pero bueno estos instrumentos son instrumentos de calidad casi profesional que pasan las escuelas en este taller vamos a mostrar como hacer los instrumentos en caños de pvc cuestiones que trabajamos reciclaje trabajamos economía instrumentos que son constantes y que se pueden tocar en cualquier parte con una suela de oj hacemos los tapones para afinarlo se pueden trabajar y es un instrumento muy variable es para no perdérselo es un instrumento muy enriquecedor es muy rico en sí y bueno siempre ayuda a poder escucharse entre los alumnos me ha dado mucho resultado yo hace 3 años que lo estoy trabajando en la escuela 213 a este instrumento y bueno la verdad que me ha dado muchas satisfacciones y bueno hoy tenemos nuestra nuestra banda en contraturno que la estamos trabajando y la vamos ejecutando y la verdad que si tienen ganas es muy buen seminario para tomarlo bien y aprender a tocar este instrumento es difícil porque a lo mejor alguno después que conoce las virtudes o que hace el seminario dice bueno pero ahora me gustaría también aprender digamos algún docente o alguien que esté digamos en el ámbito de la música que diga bueno algo distinto es muy difícil o no 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 ¿por qué no es difícil? porque a comparación de la quena este instrumento ya viene afinado si uno sopla ya sale la nota no tenés que procurar vos a producir una nota no es como cantar cantar podemos cantar y decimos bueno si canta desafinado a un pensamiento occidental pero este instrumento ya está bien afinado o sea al soplar el tubo ya suena una nota esa nota ya está afinada no tenés que preocuparte solamente tenés que venir con ganas predispuesto va a haber equipo de mate vamos a poder dialogar no es un seminario en el cual va a ser estrictamente todo silencio sino que vamos a tener la posibilidad de dialogar y preguntar sacamos todas las dudas y siempre está destinado aquel que es curioso también querés curiosear querés venir a este mundo venite sumate está muy bueno la verdad que tenemos un buen arsenal de instrumentos se viene el profesor en registros graves en registros agudos y en registros intermedios como para que escuchemos se van a trabajar tesituras se van a trabajar claves rítmicas también se va a ver distintas formas de toque que son los pueblos del noreste que hay entonces tenemos pueblos del Perú que tienen una forma y un toque diferente a los pueblos bolivianos o a los pueblos de nuestro noreste argentino aprender todo eso lleva tiempo pero en estos dos sábados como una iniciación y que está bueno que a esa fe nos hayas abierto las puertas reitero bueno ese es el es el trabajo que queremos hacer bien dejamos un número de teléfono para quienes se quieran anotar para estos cupos que decía justamente Claudia básicamente del espacio y de que ya tengan su lugar asegurado como no dejo mi teléfono personal es 034-04-155-90-511 mi facebook personal Miguel Massimino ahí también hay una página que se llama Sicuri Itaquiri en esa página que la pueden buscar en facebook aparecen algunos videos de los alumnos de la escuela 213 y aparece también otras bandas de Sicuri de la ciudad de Rosario también no sé el teléfono el teléfono de la subdelegación que es el 4215-20 o personalmente Sarmiento 2001 en el horario de 15 a 19 horas bien allí entonces hacen ya toda la inscripción pertinente obviamente se arreglan ahí los aranceles con los beneficios para quienes son los afiliados al gremio ¿no? por supuesto los aranceles son 600 pesos si sos individual si venís en pareja te sale 500 cada uno y para los afiliados de Anzafe tiene un costo de 470 pesos una suma bastante inferior así que es para aprovecharla no desaprovecharla y bueno cualquier complicaciones que tengan de horarios que quisieran tomarlo pero bueno che se me complica esta cosa hablen hablen porque siempre se puede conseguir arreglar como ponerte que hacer que no hacer más o menos como para siempre congeniar y que todos tengan la posibilidad de tomarse este taller que es el primero en San Carlos Centro y más en el ámbito artístico que es casi nunca hay capacitaciones en el área de artística ni en danza ni en música y bueno es uno de los primeros talleres ya conociendo que Anzafe nos da las puertas abiertas podemos lograr conseguir más talleres para el área de arte sin duda sin duda